¿Qué te da más oportunidades para ganar? Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 3.762 del 15 de agosto del 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gato. La Antioqueñita es el sorteo inspirado en la generosidad de nuestra tierra. Sus juegos preferidos todos los días por la Antioqueñita. Y el número ganador es el... 4, 1, 5, 6. Repito, el número ganador es el 4156. ¡Felicitaciones a los ganadores! Los esperamos en nuestro próximo sorteo. ¡Feliz tarde!